bra carly joyería metal hecho arte si usted está pensando en ir a buscar joyas en comprar joyas diamantes no dude en visitar a bra carly joyería que son los mejores del país ponen a brillar y ponen el cuello frío como y dale para allá de frente con dime lo que bienvenidos bienvenidos a de frente con dime lo que gracias a todas esas personas que se conectan en nuestro canal de youtube que le dan la y se suscriben y que dejan ese comentario de buena vibra en nuestro canal de youtube de frente con dime lo king como siempre invitado súper especial ustedes saben que siempre aquí en la cabina se sientan esas historias personajes con muchas historias que yo sé que ustedes se van a inspirar así sea que usted no esté dentro del mundo de la música van a inspirarse a crear su negocio a seguir para adelante porque esto es de mucha motivación con ustedes directamente desde el valle vino desde el valle para acá dijo vamos a hacer entrevista con dime lo king rolando choa el maestro rolando choa maestro bienvenido yo hermano muy muy pero muy contento dándote las gracias por esta maravillosa invitación gracias a usted por haber venido no no es chéverísimo y que bacano estar aquí que bueno que bueno no camellando como siempre camellando si esto no para como hablábamos ahorita esto es esto es un trabajo constante de mucha dedicación de mucha disciplina y pues hay que hacerlo cuántos años llama esto dándole a esto bueno ya vamos los 26 años 26 años dándole dándole a la música siempre como acordeonero sí siempre bueno en una parte de mi vida por año y medio estuve en los corraleros de majaguanas entonces ahí me tocaba hacer como hacía mi papá tocaba y cantaba la música de mi papá pero sí claro ahí pues ahí sí allá ahí empecé a perderle el miedo a las a la gente a las tarimas porque fue la la primera vez que me monté en serio en una tarima ya como artista entonces desde ahí empiezo yo como a perderle porque yo era muy tímido a los cuántos fue eso más o menos eso fue como a los 17 16 años era 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 una tarea difícil para mí porque era yo yo era muy tímido demasiado yo alguien me miraba yo tocando yo volteaba por otro lado bueno no 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 me daba para sostener del mismo miedo que me daba y le tenía mucha pena todavía claro es mucha pena le tenía la gente cómo perdió cómo perdió cómo perdió usted eso bueno enfrentándome eso eh todavía inclusive si te das cuenta y te buscan mi mi todos mis mis vídeos de cuando dio medio anisio cuando ernesto inclusive cuando llegamos a martín elías todavía si en los vídeos claro tú tú me ves o sea ya un y o sea fue tanto el el me acostumbré así que ya ya no tenía miedo pero tocaba serio o sea tocaba serio todo el tiempo ahí quieto en mí yo era de poco andar bailando era además estaba ahí como otros acordeoneros que sí que sí claro que tienen más carisma entonces cuando cuando paso al a silvestre dangón ahí fue que me choqué con la como dice como como dice marger en la canción una mariposa contra el brisa porque ahí sí me dio duro porque silvestre era más eufórico en el de pronto era más exigente conmigo en la cuestión de que ríete de que pey ponte pila en serio claro entonces entonces yo y yo era como incómodo porque Dios mío cómo hago esto yo no soy de esto o sea imagínate ya venía yo casi 20 años acostumbrado a lo mismo y llega un punto en que o lo hago o lo hago o sea y entonces carlos luz a veces pasaba por detrás de mí en la tarima porque yo era quieto no bailaba y después de que estaba yo decía yo me arrepentí pero eso era en las tarimas en las tarimas claro todo eso ocurrió en las tarimas había tarimas en que yo estaba quieto y entonces silvestre le daba la espalda al público y y me bailaba y me decía risa 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 muévete vamos baila baila y entonces eso era eso era eso era es duro cuando uno no no es así de verdad y hermano cuando tú no tienes esa personalidad de ser explosivo pero de pronto yo sí la tenía sino que nunca la había querido sacar entonces llega un un loco como silvestre eh eh y y y y saca eso de mí porque yo 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 me acuerdo que la decisión la tomó en venezuela en venezuela eh un día estaba yo ya íbamos para tarima y cuando me fui a montar yo dije este va a ser día hoy me voy a soltar hoy hoy o se o me mata la pena o la mato yo a ella pero ya no voy a seguir viviendo con esta vaina ya yo tengo que sacarme esto de aquí ya tengo que dejar de ser así y ese día comencé cuando comenzó el espectáculo comencé yo a bailar y comenzó eh entonces cuando hago eso viene silvestre quedo y que que le dieron jajaja 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 mi negro te me hizo da pena entonces me volvía a quedar quieto jajaja y le dije pero quédate quieto déjame trabajar a ver si déjame fluir a ver si suelta esta vaina y entonces fue cuando eh pero que va nada me frenó o sea nada me frenó ya después de ahí bailaba y después me eh yo mismo me 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 animé y y pues ya fue fue un plus bueno para mí porque recorrió el mundo usted con silvestre y claro siempre se se hicieron eh bonitas batallas con silvestre e increíbles con una unión que se pensó que que iba a ser aplaudida al principio y no fue así fue rechazada prácticamente entonces fue 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 un fue un trance bastante fuerte por qué por qué lo criticaron al principio pues porque de pronto eh los fanáticos eh son así ellos se enamoran de la orión entonces imagínate una historia de nueve años eh con juancho de la espriella como que claro no y venían acostumbrados porque que esos manes crearon un estilo ellos crearon un estilo ellos hicieron una una plataforma de música que penetraron muy fuerte a esa generación impactó mucho esos manes cambiaron la historia prácticamente de lo que fue el vallenato en su en su en su época ellos cambiaron porque cuando silvestre entra pues estaban los maestros mandando y no había así como un pelado que dieras tú y entra silvestre el gordito con su baile y va y entra calé y entra Peter y entra todo el mundo pero en especial el sonido de que tenían silvestre y juancho silvestre y juancho sobre todo tenían una un sonido tenían una una manera de hacer música muy divertida entonces por ejemplo ustedes de afuera cuando los escuchaba qué pensaba de ese vallenato no se admiraba porque yo 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 hacía otra clase de música o sea yo también venía bien con martín veníamos veníamos también como que tratando de abrirnos un espacio veníamos tratando de luchar pero es que esos manes pasaron o sea esos manes los lo vimos cuando desde el primer cd que hicieron o sea ellos pegaron mi amor por ella y de ahí para allá todo lo pegaron todo 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 silvestre a ti te puede cantar seis horas de música de él y no te va a aburrir porque esos manes dejaron mucho éxito entonces ellos ellos hicieron yo decía dios mío pero cómo hacen esos manes qué estilo tan bacano entonces yo cuando cuando empecé con martín desde el segundo cd para allá yo empecé a pegarme a ese estilo entonces yo dije no yo tengo que llevar martín para allá entonces él tenía lo de diomedes pero yo no yo le decía martín martín está bien tú eres hijo de diomedes no vas a perder lo de diomedes pero yo no te puedo a ti en casi ya en que sigas en lo de diomedes porque te tienen que ver como otra cosa para que tú armes tú porque era difícil eso por el tono de voz claro porque ellos eran más serranitos y más cosas pero desde el primer cd lo intentamos y si tú te pones a escuchar desde el primer cd a martín elías vas a escuchar la evolución de cada álbum lo vas a escuchar porque te pones a escuchar escucha una canción y escucha otra y escucha otra hasta que llega el terremoto vas a escuchar a un martín totalmente distinto pero ya con su propio estilo cuando nosotros llegamos al punto del terremoto es cuando martín y yo decimos bueno esta es nuestra casa estoy en mi estilo usted pensó en algún momento por ejemplo que porque silvestre él quería ser global verdad él salió viajó y quería como pegar su música vallenata en otras partes del mundo y ustedes aquí con martín están haciendo eventos haciendo o sea yo siento que él en un momento como que sintió que estaba perdiendo ese lugar aquí en colombia no de todas maneras aunque uno no lo vea así la música es una competencia sana y es bonito que muchos dicen que no pero es así sí es una competencia sana y es normal que 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 esté y es bonito cuando se vive sanamente me refiero a sanamente cuando el artista no tiene que estar tirándole a otro simplemente yo hago un álbum espectacular y tú tienes que hacer uno excepcional o sea de esa de esa clase de competencia me refiero no que hay yo pegué y el estudio se escuchó me alegro porque te haya hundido no simplemente que yo hago mi manera yo tengo mi manera de hacer música tú tienes tu manera de hacer música y era una competencia cuando ya llegamos a un punto si fuimos de pronto no en esa magnitud pues porque silvestre ya era un man que está muy lejos y pero ya se veía que martín era una realidad y ya martín iba para adelante y martín ya ya comenzó a entrar en el que en lo que tenía silvestre que es que yo digo que ya eso se ha perdido de pronto eran un movimiento eran un movimiento musical tú tú ahora mismo silvestre dice mi silvestrismo del alma y va a ver que las hormiguitas salen desde tunja hasta la guajira salen con su camiseta roja porque eso era un movimiento es un movimiento musical martín elías era un movimiento musical martín elías era amarillo en ese momento amarillo pero ese man ya tenía seguidores que ya que decían este es mi camiseta este es mi color y todavía todavía hay cientos de esas personas que me las encuentro a cada momento en bailes me llevan cuadros me llevan pancantas me llevan camisetas me llevan gorras me llevan fotos o sea eso era un movimiento musical entonces esos manes estaban estaban muy bien y ya martín estaba empezando a pensar como empresario cuando él muere ya él quería ir a otras plataformas que lo hubiera podido lograr lo iba a lograr porque él era diligente y ya había entendido yo soy una empresa y tengo que crecer entonces ahí de pronto si venía ya una confrontación musical de pronto digo yo y es la gente misma que empieza a decir correcto y a ellos son y eso es bonito sin pelear pues que que cada quien tenga tenga su sentido de pertenencia por por lo que ama pues eso está bien realmente usted con la visión que tenía martín dónde lo colocaba usted si estuviera con vida en estos momentos martín qué preguntas pues yo pienso que martín pudiera estar pues de pronto no donde está silvestre en este momento porque silvestre se portó en que se volvió más internacional eh que comenzó a hacer fit con con personas muy importantes afuera de colombia y eso le dio un plus para él volverse mucho más grande aquí en colombia no cualquiera hace un fit con nati natasha con maluma y no es hacerlo es pegarlo es correcto y ya que que milán te canten una canción que tú hiciste con ella y eso es un eh yo me vi un 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 en vivo que estaban haciendo y estaban nati natasha cantando la canción que grabó con silvestre y hizo un éxito entonces estamos hablando de de ya de otras de otras plataformas ya pero si me hablas de colombia pues yo te puedo decir que martín hubiera llegado a a un punto muy alto muy alto eh pues poniéndolo de pronto no al nivel de silvestre pero si un poquito ahí muy 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 quiñado mi quiñado muy peleado y y y y de pronto eso hubiera obligado a silvestre también a venir ok vamos aquí vamos a guerrear musicalmente entonces eh eh eso eso hubiera sido lo que está pasando claro claro obviamente tengo que venir aquí a a no perder mi espacio porque él iba cogiendo una fuerza impresionante martín era querido por toda colombia por ejemplo uno uno veía martín ese gordito con con su pelito con su pelito alisado y esos videos que hay por ahí que tiraron una silla o sea ese era un martín digo yo totalmente diferente ese era el martín del proceso del proceso quizás no tenía esa fanaticada que vimos claro eh cuando ya empezó a lograr eso pero cuando en ese proceso se fue uniendo la gente que usted decía yo soy de esta camiseta que se decían ustedes ahí como equipo o sea como que ahí lo estamos logrando eh hablaban ustedes de lo que estaba sucediendo claro sobre todo cuando mira cuando viene la separación eh que fue en el terremoto que es donde yo voy y hago la novena batalla con silvestre ahí ya nosotros éramos un movimiento ahí en ese sitio fue porque por primera vez nosotros primero llenamos pues eh la plaza a Alfonso López en Valledupar y y fue muy bonito porque ah dos pelados que en realidad no teníamos eh no teníamos muchas garantías de éxito afuera pero de repente nos metimos con un álbum impresionante que fue cosa de locos primero y después llega el terremoto y remata y reventamos nosotros eso con un estilo explosivo alegre eh de locos en ese momento pero vallenato también a la vez y y y y llega esos peladitos y se comienzan a a como que a convertirse en el hormiguero de la vaina ya entonces lastimosamente ahí nos separamos pero Dios sabía por qué eh ahí había un propósito eh yo pienso que esa separación fue buena tanto para él como para mí porque él y yo vivíamos en el mismo desorden tanto Martín como yo eh nos coge la fama y nos vuelve mejor dicho o sea éramos dos pelados que yo sabía tocar acordeón y él sabía cantar y se llamaba el desorden ¿a qué se refiere? el trago la vaina la fama por lo menos eh tu programa te hablo del programa si tú fueras eh el dímelo aquí que estuviera eh si voy a hacer una entrevista aquí voy aquí y con la fría aquí y con la silla ahí bacano y eh con el teléfono y me hacen la entrevista con el teléfono y la vaina o sea tú no tú no crecerías igual ya tú le has dado la altura a tu programa y por eso también muchos que dicen hey quiero ir hey me gustaría estar allá porque te han visto calidad porque te han visto eh cómo te has esforzado para mostrar lo mejor de tu equipo de trabajo conformarte un equipo maravilloso de trabajo y eso te ha ayudado pero nosotros no éramos así nosotros no teníamos un equipo de trabajo o sea teníamos un representante y hey vamos a tocar cuatro bailes ¿cuánto es? vale para adelante si tocábamos con cuatro focos con cuatro focos se iban y listo no había no pasaba nada no teníamos de pronto un un man de prensa que estuviera bacano que estuviera eh mirando la imagen de Martín Martín no te presentes así Martín no te presentes así ya esa ropa igual yo también estaba igual yo si iba a tocar cualquier fiesta y me iba a poner esta camisa que se manchó ay si va que va Jesús como sea vamos estábamos pegados pero no le prestábamos atención a más nada entonces cuando yo salgo que que por problemas de que tuvimos ahí casualmente el mismo desorden nos llevó a eso llega un man como Juancho de la Espriella a la vida de Martín y le empieza a decir ahí Martín esto no está bien necesitamos que él ya había tenido esa experiencia pues claro y te dice necesitamos que ah pero que ustedes empezaron los choques de ellos claro Juancho un man empresario Juancho era un empresario que sabía cómo tenía que 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 decirle Martín por dónde tienes que entrar para que te conviertas en una empresa si no vas a seguir siendo un cantante que medio pegó y desapareció al año siguiente igualmente igualmente cuando yo llego donde Silvestre me pasa lo mismo cuando yo llego allá yo quería tocar como yo quería y Silvestre me decía vamos organizado bonito no no yo toco así bonito no sé entonces le dice pero así no lo vamos a lograr vamos a organizar entonces yo comencé yo le decía que no entonces mi primer mes y medio donde Silvestre fue un fracaso un fracaso total en las redes cuando eso era el Twitter a mí me cogí y me masacraron no que lo peor que pudo llegar donde Silvestre fue hablando que que de eso orden de grupo que porquería porque ese fue Juancho el grupo no sonaba así entonces ya te puedes imaginar en que cómo quedó mi corazón estaba totalmente destrozado como todos esos mensajes destrozado totalmente y llegó un punto en que empecé a sufrir de la tiroides del mismo estrés que me dio de desmayo en tarima cosa que a mí no me daba nunca pero el mismo choque de tanto recibir malas palabras negatividad en un de casi todo el mundo entonces ya llegó un punto en que ya yo dije ya estoy cansado ya estoy ya 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 no me hallo ¿qué hacemos? entonces me dijo bueno haz lo que te estoy diciendo prepara las cosas vamos a prepararnos tenemos una oportunidad en el festival oye nada prepárame dos pasecitos dos monta dos canciones bacanas y le haces un show listo vale pues y va entonces yo bien empecé le mandé un pase me dijo no me gusta le mandé me dijo este va a ser el pase del festival entonces y le voy a colocar me dice le voy a colocar el envidiable y claro cuando en primer baile hacemos nosotros y ese man tiene una virtud Silvestre tiene una virtud impresionante que es que cuando él vende las cosas cuando a él le llegan las cosas al corazón él las vende como él las vende solo sin que nadie le diga o sea él es y empezó esa llamada hágame el pase la envidiable y eso y ese fue empezó el festival cambió la historia de la unión y la percepción también de usted ya claro entonces yo cuando yo pues paso el festival y me meto al twitter y entonces ya veo hey excelente presentación de Silvestre o con Rolando que se está acoplando hey yo creo que esa unión va a funcionar hey Rolando por ahí es la línea entonces yo dije wow esta es la clave yo lo digo y todavía se me paran los pelos porque yo mismo dije ok se puede se puede lo puedo lograr entonces yo dije bueno voy a coger este plus y engancho ahí tengo otro pase este pin este pin este pin y entonces yo era reunido con el grupo haga pase y haga man y claro llegamos a un punto que nos enfrentamos con Martín y Juancho en un en un mano a mano que hicieron en Río Luna o sea prácticamente se cruzaron ahí claro no solo hicieron con su hecho pensado los empresarios como eran los grupos que estaban chocando porque los martinistas creíamos que o sea se van a enfrentar las dos uniones que se desbarataron ponirse con el uno con el otro entonces se van entonces cuando nosotros llegamos al 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 Río Luna yo encontré todo el equipo de Silvestre poniendo ese Río Luna de rojo por todos lados y yo preocupado por mi pelado también porque yo estaba con él con Silvestre pero yo amaba mucho a Martín claro y viene el progreso claro y ser como mi hijo entonces yo yo veía Dios mío aquí no hay nada de Martín entonces yo llamé al representante le dije hey baby ven acá y ustedes se van a presentar aquí aquí no hay nada de Martín vengan y coloquen así sea un globo o algo que que diga el color amarillo de ustedes no se den no se den así no se den opacar porque yo sabía con lo que yo iba con Silvestre yo llevaba nosotros llevábamos una monstruosidad de show o sea yo sabía lo que había ensayado yo sabía como como íbamos ya eh igualmente en la noche bueno Martín hizo una bonita presentación eh bien bacano pero ya cuando sale Silvestre buscó una una abrieron la tarina y él sale de ahí de un de claro y eso fue eso fue un otro plus maestro se puede decir que dentro del género cuando hay dos grupos así que pues como que nos están comparando cuando después del evento se puede decir como que le pegamos tremenda palera a la agrupación de pues la gente siempre está diciendo o dicen siempre hey este estuvo chévere pero es que este man está sobrado este man está pasado de piña si me entiendes no pero yo digo entre ustedes o sea los músicos bueno uno 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 está como que papi le dimos una bueno muñequera esta gente bueno siempre bueno yo en mi en mi caso siempre vivo como como preparando mi equipo para para hacerlo mejor o sea olvídense del resto nosotros vamos a hacerlo de nosotros si mondiamos pues mondiamos y si no pues tranquilo o sea no vamos a y si lo logramos pues bacano pero tratamos de siempre eh eh dar lo mejor en el momento y ya si el hay porque es que eso ya depende de cada agrupación si tú sabes que te vas a enfrentar en 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 una cuestión a varios grupos ya tu mente tiene que estar que es una competencia o sea yo puedo yo puedo ser un atleta pero si me ponen a correr a cuatro hermanos por decirte y son también atletas entonces no no lo penqueo porque es hermano mío no me toca me toca o corre o corre si me entiendes así es la música o sea aquí pueden ser amigos amigos cuando nos bajamos de la tarima y inclusive arriba de ella pero musicalmente somos competencia entonces a mí me toca siempre estar por encima de lo que el otro esté haciendo de la expectativa claro entonces yo tengo que preocuparme por eso maestro usted decía que el desorden llevó a la separación de con Martín pero a detalle que hablaron ustedes porque realmente se separaron bueno ahí entró de todas maneras a veces decimos la fama es difícil sobre todo cuando cuando llega de sopetón cuando tú estás acostumbrado a algo acostumbrado pero llega un plus y te pum y te dispara entonces ya tus amigos empiezan a buscarte otro tipo de personas ya todo el mundo parrandea contigo ya todo el mundo y eso empieza a ser una tormenta eléctrica en el cerebro que si no te agarras de Dios eso es imposible y a mí me pasó también no solo a él pero a mí también me pasaba siendo que de pronto yo era un poquito más más quieto él era un poquito más eufórico era un niño pelado 16 años 17 años cuando le llega a ese tremenda fama manito que ese man se bajaba y arrasaba al pueblo y aparte que su corazón que su corazón era un corazón hermosísimo dado al pueblo ustedes lo querían más entonces eso llevó a un punto de pronto de bebía mucho se me puso un poquito a veces incumplido que era la una llegaba a las dos entonces eso comenzó como que hacer un hueco en la relación de músico de artista como que usted está en un lugar y al tema no ha llegado no ha llegado entonces todo a veces todas las los insultos primero me los llevaba yo porque yo era el primero que estaba y cuando llegaba entonces todo con risas todo era sonrisa para los dueños de la fiesta se le olvidó al que refutaron y así pasó en muchas ocasiones también pasaban ese tipo de cosas o sea que fue usted el que lo llamó lo jaló y le dijo papi así no podemos seguir sí claro 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 inclusive no fue una vez fueron varias veces sino que eso nunca tampoco se sacó a la luz ni inclusive nunca cuando yo me separo de él quedamos él se resistió conmigo él demoró un tiempito resistió conmigo no no le hablaba nada no no sí claro pero musicalmente él de punto de llegar a pensar yo más nunca me hubo con él no porque él hizo esto hasta que un día habló con un amigo que era teníamos un amigo en común y él le dijo bueno vamos a sentarnos los dos ¿por qué no volverías con Rolando? por esto por esto por esto y por esto era un peladito ¿por qué? no bueno entonces Rolando se fue porque quiso no o sea ah bueno usted ¿qué hizo usted? o sea usted se portó bien ¿qué hizo Rolando aquí? ¿qué hizo Rolando aquí? no no yo sé sino que me dio rabia entonces entonces fue bajando y fue bajando y eso pasó ya casi para unirnos de nuevo pues cuando llegaron a hablar como para unirse y todo no que nosotros volvimos ah ok ok cuando ya yo me salgo donde Silvestre a los dos años es que yo hago unión con el mono Zabaleta un año y estando con el mono Zabaleta buenísimo también un caballo también vengo el mono Zabaleta ahí en esa unión cuando ya teníamos ya nosotros estábamos bien entra la separación entonces recibo la llave compa venga usted le gustaría venirse conmigo otra vez yo le dije no hijo o sea tendríamos que mirarnos dígame sí o no yo le dije o sea sí y colgó y a los cinco minutos veo veo mi teléfono ¿eh Rola qué? ¿viste? pillate la vaina ¿pille qué? pille a Twitter ya estaba la noticia real me separo de Juancho de la Espriella de casi a Juancho entonces la nueva ¡ey! tírala vas con Martín y empezó la gente que esa era la unión que quería el pueblo otra vez Martín Rolando Martín Rolando entonces él me llama y le digo bueno vamos a hablar y llegamos y bueno cuando salimos nuevamente boom claro imparable se llamó el álbum ese es donde está el látigo cancelada de bebida bendito serlo porque se llama a mí me gustaba una mi ex bueno ese álbum fue muy bonito y pegar varias canciones de un álbum es difícil ¿no? es difícil por ejemplo en lo urbano pasa que sacamos un álbum de 14 canciones y a veces se pega una oye acá también es igual es que lograr lograr es difícil es difícil eso es una tremenda bendición entonces ahí empezó otro proceso cuando ya nos encontramos el Martín organizado y el Rolando ya con otra mentalidad ¿ya? claro se unen esos dos manes ya organizaditos ya él muy centrado yo muy centrado en lo que teníamos que hacer yo cogí el grupo se organizó bacano musicalmente vamos a hacer y empezamos a armar los shows claro eso fue una una bomba pero para volver ahí usted tuvo que también finalizar su claro con Silvestre con el mono bueno pero y lo de Silvestre como bueno ya Silvestre por lo que de pronto tú comentabas hace poquito que Silvestre ya ya la disquera él ya lo 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 quería lanzar ya como una figura única ok ya no era como la dupla ya no era como la dupla entonces ya en ese sentido el acordeonero pasaba a un segundo plano por decirlo así pasaba de pronto a un segundo plano dentro de la imagen ya porque lo único que iba a aparecer como como empresa era Silvestre y era su empresa y está bien ya sino que yo cuando hablé con él le dije bueno Silvestre tú eres una empresa yo también soy una empresa yo tengo una marca en la cual tengo que tengo que luchar por ella y tengo que respetar entonces yo no te sirvo para este proyecto o sea es mejor que busques a un pelado que quiera de pronto estar ahí bacano contigo y acompañándote en todas las luchas que vienen para ti y yo tengo que ir a a seguir luchando por R8 ya porque yo no me puedo quedar aquí y ahí si acompañándote si de todas maneras hay que entender tú vas a crecer mucho más pero yo ahí usted se más sombra por decirlo así si era entonces está ganando uno si iba a tener una tranquilidad y todo pero entonces eso no me iba a y cuando estuviera más de pronto más señor donde está la historia que ibas a escribir entonces tú detrás de Bambalina no vas a escribir ninguna historia ya me entiendes ya tú tenías ya por lo menos ¿qué le dijo él por ejemplo? no no él me entendió él me entendió negro yo te entiendo él me ha dicho negro siempre por cariño negrito yo te entiendo vamos para adelante tú sabes que cuentas conmigo papá igualmente tú cuentas conmigo de hecho después en esto es vida volví a grabar con él cuatro canciones galleta pierde conmigo la razón que fue una y la llamadita que fue una de las canciones que yo toqué fue un espectáculo y siempre hemos trabajado o sea él y yo a pesar de que estamos separados siempre siendo él siempre me llama ay negro tengo esta idea vamos a hacerla vamos a hacerla o yo lo llamo para alguna cosa y él también está ahí siempre entonces quedamos con una bonita amistad pero gracias a Dios pues ya yo he avanzado con lo de mi marcas y mi estilo y mis cosas y mis proyectos que ya los estoy llevando también a realidad maestro y la situación con Martín cuando falleció Martín este todos pues yo creo que eso fue una noticia como muy muy parecida como la de Caled claro como que el género Colombia sintió que se le fue un artista demasiado importante ¿dónde estaban ese día maestro? estábamos en Cueña era un jueves santo un jueves santo íbamos a a tocar el baile no estaba muy muy bueno era con Eddie Herrera pero a Eddie Herrera lo habían cancelado casualmente porque el evento no estaba bien entonces le dijeron nosotros nos tocaba a la una de la mañana que de una nos pasaron casi para las cinco porque no para que de todas maneras la gente no fuera la poquita gente que había no fuera de pronto a formar nada pero en realidad Martín desde que salió de Cartagena no quería ir pues se va él no quería él llegaba y le decía a Juan Cabella dime dime que cancelen es para yo devolverme y ahí iban a pena de todas maneras tocar los días santos es pesado trabajar esos días siempre ustedes como como gremio pues no no yo por lo menos es que él él y yo casi nunca lo hacían yo no sé él por qué se le dio por 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 agarrar eso yo creo que fue porque veníamos de unas vacaciones y cuando entramos de vacaciones resulta que se pega con Semana Santa entonces él dice era pero los pelados tienen un menos toca ahora otra semana más bueno coge ese baile ahí cogimos una miércoles y una el jueves y ya con eso ya nos íbamos para íbamos para Nueva York la semana en la semana teníamos la gira de Estados Unidos pero de esas cosas que uno jamás se le usted iba en carros diferentes sí claro íbamos en carros diferentes él iba ahí atrásito de mí y en cuestión de dos tres minutos me pasaron y y ya cuando él dobla la curva que yo voy a doblar la curva ya los encuentro ya volteados y y todo Martín fuera de la camioneta ya tirado y bueno fue una una experiencia muy usted lo alcanzó a ver ahí ahí afuera qué pasó yo fui que lo recogí todo o sea yo fui que lo llevé en mi camioneta al hospital y todo eso y él le hablaba él medio hablaba y decía que ayudaran a aquellos que estaban allá tirados que eran los amigos con que él iba los trabajadores ayúdenos a ellos que están él decía que estaban peor que él él decía ayúdenos a ellos que ellos están peor que yo y no sabía que él era el que estaba más golpeado entonces ahí lo llevamos y después nos fuimos con él para Ciencelejo él siempre él lo que no quería era de pronto morirse él siempre era su frase que no lo dejaran que no lo dejaran morir era lo que más repetía ¿qué le decía usted? no yo yo venía en shock yo venía yo venía en una en una cuestión que yo le decía que que no lo dejaran dormir hijo no te duerma hijo no te duerma y yo le decía a mi primo que era el que lo llevaba aquí sobre los brazos que lo despertara despiértalo no me lo deje dormir y yo manejando y el ataque íbamos los tres ahí y yo le gritaba hijo hijo no te duerma despiértete despiértame pero ajá de esas cosas que tú no puedes controlar y y bueno pasó lo que tenía que pasar y y fue de todas maneras un golpe muy fuerte usted cuando lo vio usted pensó que si iba a suceder eso jamás yo estaba yo estaba en la misma clínica y yo si algo nunca se me podía pasar por mi mente era que él iba a morir es verdad yo hasta me o sea yo llegué y y cuando ya lo vi que lo llevaba en la camilla que ya lo vi desmayado pues ya lo vi un poquito de mal color ahí yo dije pero qué pasa y me acerco a la enfermera que nos que nos ayudó todo el camino y yo le digo pero qué es lo que está pasando qué es lo que es tan grave explícame dime la verdad y entonces ella sabe que esas personas como cuando tratan de buscar las palabras y déjeme decía eh todo está bien no te preocupes tienen un golpe aquí pero todo está bien pero yo sabía que eso no era no era no era como la verdad no era tan cierto ya cuando cuando comenzaron que yo veía que que esas enfermeras mejor dicho o sea como cuando tú sales por una puerta no cuando tú sales por una puerta golpeándola boom y salían corriendo a buscar un aparato y lo traían con esa carrera y dije ahí algo aquí no está bien algo no está bien y ahí fue donde me comencé a preocupar y ya sobre la sobre la me llamaron y el médico todavía no había llegado ni Dayana ni la mamá todavía el médico me llamó y me decía ey Rola la situación está de esta manera y yo decía pero dime y le dije que es lo peor que puede pasar sí porque que me diga bueno va a durar seis meses sin cantar siete meses pero no está bien está bien no pasa nada me decía no Rola la situación está difícil entonces yo le decía pero pero dime o sea dime médicamente qué es lo difícil qué es lo que tú me hablas a mí de difícil pues yo estaba como angustiado porque ya nadie no me quería como decir entonces en el momento que me está diciendo lo llamando doctor venga entonces me deja ahí como que espérate ahí ya ven pero era que estaba repitiendo infartos entonces eso fue lo único pues que estuvo mal ahí pero bueno eso era la voluntad del señor y ahí sí quién se metía con eso el mismo doctor salió después a darle la información no no yo me entero por el manager que yo cuando yo estoy buscando sangre pues allá en el banco de sangre tenían un escándalo también porque ya ellos sabían que se habían muerto y yo entonces ellos comenzaron a llorar allá y yo no sabía y le dije hey hey cálmate que te estoy preguntando necesito la sangre y no Rola cálmate después hablábamos y ven hey ven acá pero hey es en serio pero ellos estaban también ya ellos entre clínicas ya sabían claro cuando yo digo este man es como loco porque yo estaba en la puerta de la UCI yo estaba ahí en la puerta y ya cuando ya cuando yo cuelgo el teléfono pum sale Juanca Vega y ya lo veo con esa cara de solamente me tocó uno y me dijo ve a despedir se fue entonces ya te puedes imaginar cómo quedé yo quedé pues fuerte ahí eso fue un trance muy fuerte para mí uff demoré casi un año para reponerme de eso de hecho fue el año en que fracasó la unión de él en realidad yo no estaba conectado con la música no estaba conectado con nada o sea simplemente como que trabajé porque tenía que trabajar y por las familias que quedaban ahí un poco desamparadas todo el grupo y pues quisimos como que bueno trajimos a Hélder cumplimos algunos compromisos que había después vimos viable que empezaron un trabajo con Hélder pero era muy difícil muy difícil no echaban mucha lengua Hélder no gustaba en la gente no era posible encajarlo por el dolor que había sí exacto era muy era muy doloroso muy pronto cumplir con esas obligaciones era demorarse uno yo demoramos un mes de duelo que no trabajamos y después del mes fue que comenzamos pero ni así o sea había mucho dolor entonces era peor porque habían veían al grupo de Martín con él la gente decía no 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 nos gusta eso no nos gusta ese más no no es un imitador es no sé qué no no nos gusta y no nos gusta no canta no hace no eso fue un trance pero muy fuerte y ustedes tenían por ejemplo ustedes decían que tenían el viaje a New York la gira pero aparte de eso que otras cosas de pronto que la gente no sé no sepa de qué se venía en la carrera venía al festival venía al festival y en el festival habían como 5 o 6 compromisos que los empresarios no quisieron no quisieron cancelarlos no quisieron cancelarlos entonces ellos decían que los cumpla Rolando con la agrupación como sea entonces decíamos bueno drásticos no sí no pero lo decían de una manera que ellos querían hacerle un homenaje a Martín en el baile ok lo decían era de esa manera entonces decían bueno aquí el alumno más aventajado de Martín era Hélder porque se sabía toda la música entonces era más fácil adaptarlo lo que ya teníamos que buscarnos a otro porque ellos de pronto se pensó en Dios de Jesús en Luis Ángel pero el que era de pronto con la música de Martín más aventajado era Hélder entonces nosotros decíamos bueno este es el hombre para que vaya y cuando cubrimos la gira pues la gente se conectó muy bien recibieron el homenaje muy bien y pero ya después cuando se enteraron de que nos íbamos a unir fue que vino la contra y vinieron los problemas y vino ese ataque descomunal ¿Usted cómo quedó con la esposa de Martín? Bien bien he hecho con Dayana muy bien los primeros días de pronto fueron muy fuertes fueron muy fuertes yo entendía ese dolor que ella tenía era una mujer que pues le tocaba enfrentar algo muy fuerte si fue fuerte para mí que era su compañero que era como su hermano como un papá musical para él dígame a ella que ella fue la esposa ella es la esposa y su niña y todo entonces se tornó un ambiente de pronto muy feo al principio muchos como descoordinación de cosas se malinterpretaron muchas cosas con respecto a la unión al trabajo a todo entonces ahí de pronto tuvimos diferencias pero después es que pasó un tiempo pues es que se arreglan las cosas sí vinimos fui a su casa y hablamos y yo le dije yo no puedo ser enemigo de la esposa de mi hermano o sea no puedo hacerlo o sea tú para mí eres también como 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 parte de mí también la niña o sea porque es la hija de mi hermano yo no puedo ser tu enemigo y ella también me dijo no perdóname porque nos pedimos perdón y por todo lo que había pasado entonces eso fue muy bonito porque una una reconciliación muy bonita ahí y eso fue ya casi ya al finalizando el primer año con Hélder ya pero gracias a Dios pues hoy día tenemos una muy bonita relación y pues siempre he tratado de estar bien con todos y con Hélder ¿cuánto duró con Hélder usted? con Hélder fueron tres años tres años casi tres cuatro años por ahí el tiempo pasa rápido tanto con este tanto con este como cuatro años fueron con Hélder 12, 15 años ahí hicimos dos álbumes pero sí como cuatro años con Hélder con la unión una muy bonita unión con Hélder un pelado talentoso tuvieron un tema exitoso ¿no? que fue amantes amantes la disputa que ahora mismo ese tema suena en una discoteca ahora mismo y es como si hubiese salido una semana pasada mira que tiene 116 millones de visitas ahí en el vallenato eso es increíble es duro es duro o sea para que tú hagas eso en un vallenato pues nueva generación es fuerte ¿por qué ha sido tan duro por ejemplo eso? pues porque de pronto nuestra música es como no sé es más como más regional de pronto pegar en el punto hay opiniones muy divididas hay gente que le gusta el tradicional hay pelados que les gusta lo moderno entonces pero a veces llegas y de pronto engranas en 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 algo que que también tenía parte de los adultos y parte de los pelados es que es complicado y yo tuve por ejemplo yo tengo unos capturas ahorita que estaba analizando eso para usted ahora mismo de esta nueva generación ¿quiénes son los que están comandando? bueno ahorita Hélder Diego Daza está Rafa Pérez también que es un gran están los muchachitos de la banda del 5 que también va muy bien pero mire yo tengo este dato en la costa está también Churo está el Bono tengo este dato por ejemplo Diego Daza que acaba de llenar el parque de la leyenda Vallenata ¿cierto? solo tiene 329 mil oyentes mensuales en una plataforma como Spotify y yo he escuchado una entrevista del Alfa incluso eso también nos lo dijo en Dominicana el Alfa como que en la música hoy en día la cédula o sea la licencia que todo el mundo ve que los artistas ven y que él mismo decía si a mí me buscan por una colaboración lo primero que voy a hacer es ¿cuántos oyentes mensuales tienen? muestra las canciones en Spotify muéstrame su Spotify ¿cree usted que de pronto que los grandes exponentes de la actualidad como lo es Diego Daza y por ejemplo tengo otra acá Diego Daza tiene 329 mil oyentes mensuales Hélder tiene 559 la banda del 5 tiene casi 300 mil ¿cree usted que ¿y yo cuántos tengo? vamos a ver yo tengo el dato aquí yo no tengo el de la zona 8 tiene 31 mil zona 8 tiene 31 mil y el maestro Rolando Ochoa tiene 793 mil maestro está bien está llegando al millón ah por eso preguntó vamos a darle palo no que casi yo te voy a decir una cosa soy malo con eso no pero está llegando al millón que bacana y dentro de sus canciones más populares está Amante con 19 millones en Spotify loco paranoico tiene 19 millones la difunta 10 millones tienen buenos números maestro ahí en Spotify pero usted cree que de pronto el no tener esos grandes números como vamos a poner el ejemplo de de la popular no sé de la de la regional mexicana obviamente hay una ventaja que ellos tienen un país con muchos más millones de habitantes pues pero quien quien me dice frontera frontera grupo frontera estamos hablando que tienen 35 millones de oyentes mensuales y estamos hablando de cual otro firme grupo firme grupo firme tienen 19 millones de oyentes mensuales o sea son números y es que en esos en esos países aparte de que ya cogieron acá también que ya ya la música de ellos entró acá pero esos esos números casi todo es de es de es de es de su país porque tú pones por lo menos pero entonces que nos hace falta por ejemplo para tener esos números no sé convencer a la gente que solo escuche Spotify lo que pasa es que es como todo el vallenato es un género el vallenato es un género hermoso disiente pero de pronto nuestra manera de hacerlo de pronto por eso has visto que Silvestre se ha visto en la obligación de meterle unos nuevos sonidos una nueva cosa para poder abarcar y poder vendérselo a otras poblaciones pero mira que los critican claro cada vez que quieren evolucionar con algo como que pero es que los que eso no es vallenato eso no sé qué por ejemplo a la banda del 5 que aquí el maestro ha estado aquí el mismo Nelson ha dicho no eso no es vallenato eso es música porque siento que en la evolución como que fastidia a veces pues lo que pasa es que desde el punto de vista que tú lo mires pues si tú lo vas a mirar con egoísmo claro que te fastidia pero yo no no me puede fastidiar cuando 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 yo siempre lo pondré como ejemplo un hombre como mi padre que fue un hombre que inventó tanta cosa en la música mi papá hizo vallenato pero también hizo corridos pero también hizo folklore también hizo cumbia hizo rock and roll pues mi papá fue un grande de la música vallenato y es un maestro de todo lo que se puede mover puede decir tú hablas del maestro Cariño Ochoa claro tienes que mirarlo como un juglar que fue respetado y sigue siendo respetado mi papá un día me dijo y yo le dije y viejo porque no no entregas tus canciones ya ya estaba más viejito ya y y y se echó a reír me dijo hijo ya que más ya yo viajé lo que quise tuve las mujeres que quise cumplí todos los sueños que tuve y lo más importante puse bailar a mi generación ahora te toca a ti hacer bailar tu generación entonces si un maestro de esto lo entendía la generación de hoy es otra ya obviamente lo que está en la historia siempre va a estar en la historia y va a ser grande porque dice no que se escuche el vallenato Dante claro que se tiene que escuchar está en la historia ya pero si si tú dijeras que de pronto a los pelados ahora o sea si yo por lo menos te puedo decir busca en el álbum de imparables con Martín Elías ahí hay canciones hermosas de todos los compositores y son canciones que las escuchan pero ¿cuáles fueron los éxitos? el latín cancelada de mi vida bendito celos mi ex ok si te vas más atrás también tengo ahí estaban compositores de de detalla ¿cuál escuchó la gente? el terremoto ábrete que son los éxitos más grandes que tienen prácticamente en la historia de Martín Elías y hizo con Juancho 10 razones para Marte que fue una canción vallenato de ese bonito que hay de los maestros porque esa canción creo que es del pitufo al bueno entonces si fuera tan mala la evolución ¿por qué la rompecorazones llegó a tantos lugares? o sea no es mala la evolución es de la manera que la haces ¿sí? si ya te sales de los de los parámetros ahora no es solo la evolución en música en sonido es la evolución en visión la evolución en todo porque es que desde ahí empieza lo que tú dices cuando una persona ve a una agrupación que está pegada y la ve normal pues se disfrutan el éxito pero no se quedan con la agrupación o sea eso también tenemos que entenderlo o sea la agrupación cuando tiene un éxito es cuando más debe agarrarse de la excelencia de cómo se muestra de cómo se ve de cómo se suena de qué le estoy invirtiendo a mi agrupación o sea desde allí viene la calidad musical para nosotros poder aspirar a ganarnos a otras personas para que sigamos engrandeciendo nuestro éxito claro porque si yo voy y tengo una canción pegada y yo voy con mi super banda boom y resulta que toqué en Neiva o un equido o no sé escenario que me quieren ver por mi canción pero la gente quedó enamorada wow resulta que los que no me conocían escucharon mi éxito pero les vendí un tremendo espectáculo que hallaron cuántas miles de personas van a comenzarme a seguir pero si ese tipo de personas llega allá y me ven y resulta que dice ah sí lo único bueno que tocaron fue el látigo y listo lo demás no me gustó entonces qué pasa mi impulso no llegó a ganarme el otro tipo de música si me entiendes igualmente pasó con J Balvin igualmente pasó con Karol igualmente pasó yo me imagino que ellos también en un tiempo tampoco les funcionó nada en un tiempo lloraron en un tiempo también era tocaban cositas ahí fiestecitas privadas pero yo me imagino que ellos trabajaron siempre sobre la excelencia siempre sobre la excelencia voy a ganarme un poquito aquí es una buena oportunidad me van a buscar una emisora voy a tratar de poner mis luces voy a tratar de poner para hacer lo mejor posible y yo me imagino que de poquito en poquito fue haciendo una fanaticada hasta que llegó el éxito pleno de ella y no lo soltó más y desde ahí mínimo siguió quien dice cuando tú vas a un concierto de Karol y por lo menos pregunta y qué dice la gente esa vida es lo mejor que hay qué espectáculo mostró claro los enamoró a todos entonces salen 40 mil personas habla bien de ella 40 mil personas que van allá a buscarla donde está donde está yo soy fanático de esa vida desde hoy sí me entiendes entonces la música la hemos visto que solo es lo que grabamos la música no es solo lo que grabamos es lo que mostramos en vivo la música es lo que mostramos como personas también porque nada hace con ser un artista recontra reconocido pero con la gente eres una pecueca o sea tampoco o sea nada no combina eso no combinas o sea también o sea es que no vamos a creer que el éxito de un artista solo es de lo que graba no y bueno me perdonan por la palabra fuerte que dije de pronto no es mi manera de hablar de pronto quise decir que es como una persona que es fuerte con la gente o sea que tienes el éxito así musical pero es que tu éxito musical tiene que ir acompañado de muchas cosas o sea no es que yo pegué la canción y ahí yo puedo hacer y puedo pisar y puedo hacer desordenar y llegar y tirar lo que me dé mi gana no no es así ahí es cuando más tienes que comportarte ahí es cuando más tienes que amar a los seguidores ahí es cuando más tienes que ser quieto quietud disciplina ahora que tengo que aprovechar este es mi momento para yo surgir entonces hay personas que no lo ven así y resulta que los equipos de trabajo que también a veces buscan los artistas son muy pobres son muy pobres ¿qué pasa? que un man como los mexicanos tú vas a México y tú ves el equipo de trabajo de un man de esos esos manes tienen los manes que trabajan en la plataforma los manes que le invierten a ellos en sus vainas los manes que ven cómo el artista va a salir qué es lo que están haciendo así me estás entendiendo es un montón de cosas que nosotros nos hace falta nos hace falta muchísimo ¿usted cree que nos hace falta manager en el vallenato? sí claro que sí pues es que el manager no es un vendebaile el manager no es un vendebaile el manager es una persona que también tiene que preocuparse por la vida de su artista no es nada más coger que yo tengo al artista más pegado no es también ser su amigo el manager tiene que ser su amigo el manager tiene que ser la persona que está ahí pendiente ahí la estás embarrando ¿qué está pasando? y si te tengo que soltar pues te suelto pero yo no te voy a hacer reír con mentiras mejor te hago llorar con la verdad así me llames tu enemigo pero ese tipo de personas hoy se nos han escapado en el vallenato o sea ya tú hoy ves un manager y ves un manager más borracho que el artista sí entonces o sea mira que he escuchado algo que a los bueno digamos a los para llamarlo pues a los managers en el vallenato los llaman ¿cómo? ¿cómo? todo un manager o sea igual viva el que sabe como que no que no sé que organizador de no sé qué vallen como que no hay un manager pues un Walter Cohn de Silvestre sí porque es que nos hace falta estudios o sea creemos que ser manager es nada más coge con el teléfono y sí tengo la fecha de desocupar sí mi artista está pegado y vale 90 100 110 o sea no el manager también tiene que decir ven acá este hay una campaña de marketing que creo que te puede servir vamos a contratar este equipo de marketing por lo menos te pongo un ejemplo Martín estaba tan interesado en cambiar que fuimos a Bogotá y buscó un diseñador para él no me acuerdo el nombre ahora mismo para que lo pusiera que clean para que no el man le decía eso es lo que te vas a poner así vas a viajar en los aeropuertos así vas a viajar o sea ya él estaba en esa tónica ese man iba para arriba sí o sí o sea ese man iba para arriba sí o sí o sea buscó apagó la España y dijo yo quiero que usted me represente que sea mi mi yo creo que ella es como relacionista pública eso y ya ella comenzó a trabajar y me dijo no me gustan los vallenatos no trabajo con vallenatos pero tú me caes bien le dijo tú me caes bien y voy a trabajar contigo voy a trabajar con Maluma voy a trabajar con Carlos claro y el único creo que artista vallenato que acogió fue a Martín y resulta que mira Baola nos cogió en la primera gira de mí yo terminé con los zapatos de chancleto le dimos duro claro pero Martín creció muchísimo Martín creció ya le estaba en la onda que yo tengo que crecer como artista por ejemplo el mejor manager que tiene el vallenato ¿quién es? para mí el mejor manager para mí bueno hay varios te puedo decir bueno te puedo decir Carlos Lund Carlos Lund es un excelente manager o sea es un man que ve por la carrera de Silvestre ve por su vida y cuando ha tenido que enfrentar las cosas que a veces de pronto son errores de Silvestre dice yo tuve la culpa no es él cuidándole la imagen entonces son personas que son si va donde va a estar Silvestre llega él y dice ok si está bien está bien ok necesito que esto ponme esto ponme esto ponme esto sí ya ahora sí puede entrar Silvestre así está el lugar bien adecuado donde se va a sentar mi artista y donde va a estar que cumpla con las condiciones también de mi artista así sea pequeñito pero que se vea bonito o sea por lo menos a Paola España estando con Martín Elías llegamos a una parte y resulta que no me acuerdo el medio de comunicación tampoco lo iba a decir y resulta que llegamos quémelo quémelo y dijo yo no te voy a bajar Martín en este parque me da mucha pena contigo y le digo no Paola pero discúlpame sino que yo él sí y le dije no prefiero que no hagas la entrevista pero yo a mi artista no lo voy a poner en un parque aquí como cualquier cosa hacer una entrevista si quieres una entrevista con mi artista buscas un set de grabación y yo te lo llevo al set hazme las cosas bien porque tú sabes que yo así mi trabajo y yo dije imagínate que Martín Martín se metió y dijo no Paola 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 bien no 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 pero por lo menos hagámosla y ya sé que para otros y él dijo no Paola míralo ahí están los camarógrafos a mí me da pena no Martín así no son las cosas déjate llevar por lo menos esta le dijo este ya te prometo que si otro sale con esto no pero vamos a hacerla me da pesar con ello y Sebabio y Sebabio y la hizo son cosas pero lo que te quiero decir lo que hablábamos de los managers son personas que son managers o sea por lo menos yo conocí a un pelado también que era un caballo Genovevo Genovevo también era un excelente manager él se fue está en Miami pero es una persona también en que su manera de trabajar era un gran manager era un man que se preocupaba por 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 como como veo a mi artista como lo 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 mejoro o sea como el crecimiento de él como va claro entonces creo que creo que hay 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 que también mirar esa parte de la música por en su caso que que lo llevó a tener ahora una agrupación y usted ser esa cabeza esa guía también porque prácticamente usted también tiene que saber por dónde va a guiar su su agrupación que lo llevó a tener su agrupación porque yo como te hablábamos ahorita antes de empezar te dije que yo no solo me quiero enfrentar a cuestiones de vallenato también tengo pensado hacer fusiones porque yo soy un empedernido seguidor de Selena y yo soy seguidor de ese estilo de Selena Quintanilla de Selena bueno Selena es Quintanilla sí la que murió de ella o sea yo me identifico mucho con ese estilo de música y creo que pues yo con Jorge Mario me defiendo igual con Laura también porque ya ella aprendió a cantar el vallenato con Jorge también pero también tenemos proyectos de comenzar a hacer tendocumbia y comenzar a hacer cosas importantes tanto para Colombia como para para afuera o sea no solo de hecho yo en mi banda toco música corralera toco toco diferentes cosas o sea no toco vallenato pero lo hacemos bien o sea es una banda muy polifacética pero que igual como te toca con la misma calidad un vallenato te lo toca también la música corralera te lo toca con la misma calidad entonces creo que ustedes estuvieron nominados ¿no? si gracias a Dios en el primer álbum estuvimos nominados y que te digo si ahorita estamos así estamos trabajando te tienes el palito ahí para los éxitos para la vaina para que peguen las cosas bueno gracias a Dios Dios me ha dado algo muy bonito que es el discernimiento y cuando algo funciona algo me guía tengo una cosa bonita que Dios me da que puedo saber donde está algo interesante y lo intento y si no sale pues lo sigo intentando y si no vuelve a salir pues lo vuelvo a intentar por ejemplo con la música usted cuando está en el estudio usted diga este es palo esto es palo como a veces fallo yo digo lo que pasa es que hay que mirar también ¿cuál pensó por ejemplo que iba a ser palo que no pasó nada? bueno una canción que grabé con Hélder que se llama Supéralo que está en el primer álbum y dijo eso va a ser un palazo y no pasó nada ¿cómo dice? ¿puede tocarla? no pues no me acuerdo no me acuerdo que es muy vieja pero ahí la puedes buscar y la encuentras pero ahora mismo no me acuerdo la letra de hecho hay canciones muy bonitas en ese álbum yo pensé que ese álbum iba a pasar algo y no pasó nada ¿cuál es su mejor canción maestra? hey mi peor canción me corchaste pero me habla de las que han sido éxito no, no su mejor canción para usted ¿cuál es la que usted ha hecho? que dice papi esta bueno sí hay una canción que grabé con Martín que se llama Pecares Sabroso que creo que no pegó casi no pegó pegó en la Guajira nada más pero para mí una vamos a tirar tres tres de sus mejores canciones bueno Cantinero fue una mejor una canción que me grabó Silvestre con Juancho que fue una excelente canción Ábrete Ábrete para mí fue una canción un plus impresionante y Amantes que fue la canción que de los últimos tiempos es una de las canciones que se puede decir de la última generación de esta generación que han pegado nacional y que se han ido también internacional claro que es difícil sí canciones como Borracho Beso que me la grabaron los gigantes también fue una aina nacional ¿cuál va a tocar? aquí está esperando el muñeco bueno vamos a cantar ¿cuál es la que va a tocar? bueno espérate bueno vamos aquí o me ruedo aquí o se rueda mi compadre ok bueno aquí vamos a 90 y pico de años tocando acordeón sí estoy un poquito afectado de la voz pero eso no importa hoy por una pena de amor me encuentro dolido su recuerdo se ha convertido en algo terrible más me duele porque fui yo el que causó su olvido por culpa de mis aventuras estoy muy triste por culpa de mis aventuras estoy muy triste cantinero denme un trago dos trago tres trago y coloque esas canciones que ahogan las penas no se extrañe si esta noche me veo usted llorando mejor alcele el volumen pa' acordarme de ella se marquió y me dejo solo y quiero volver a verla decirle que olvide todo porque no quiero perderla ay y ese orgullo de ella me mata y ese orgullo de ella me hiere quiero volver a conquistarla pero dice que no me quiere que se inspira usted para esas canciones le está pasando algo en el momento no invírate que yo cuando una vez estaba yo por allá yo dije yo escuché esta ah bueno ah perdón yo escuché yo escuché esta vaina esa vaina la tiendecita yo escucho esa vaina y yo dije no no yo quiero hacer una canción que se parezca a eso aquí me están mostrando este que se hizo oiga sé que nunca me has abandonado y no lo harás ahora eso es viral maestro uy uff vamos a tirarlo o que a ver ese eso se hizo viral aquí nos vamos viral en tiktok enseguida dos millones de reproducciones pero eso es un pase muy bonito una melodía hermosísima que ocurrió en medio de una situación también porque ya el pase ya había estado pero en la situación que ocurrió ahí resulta que mi guitarrista Carlitos García él está él sufre de hernias discales y ese día era el cumpleaños de 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 Cincelejo y a mí me dice hey Carlitos está muy mal y yo ¿cuál le pasó? y no manito está doblado en el bus con el dolor en la columna entonces yo le digo bueno entonces no 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 dile que se quede ahí quieto que no se suba entonces bueno yo me subí cuando yo me voy montando la tarima lo veo sentado con la guitarra o sea el compromiso maestro tranquilo maestro entonces son de esas de esas situaciones que un amigo firme ese pelado ese es lo más bonito que tengo el grupo que no se suba ¡Gracias! 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 Lo que ocurrió, lo que Dios les habló por medio de mí a los pelados, que también se han dado una batalla increíble. Tengo un grupo de muchachos hermosísimos, mis pelados de zona 8, han sido una fortaleza increíble. Tú no te imaginas por cuántas cosas pasamos y hemos vivido. Pero esos pelados han estado ahí, todos son importantes para mí, todos desde el auxiliar hasta el último que está. No saben cuánto los quiero, cuánto los llevo en mi corazón, porque en realidad son pelados valiosos, valiosos, valiosísimos. Por eso yo ese día les ratifiqué, cuando se lo dije en el video, de estar con ellos siempre ahí. Mientras que Dios me regale la vida y me regale la salud, pues ahí lucharé con ellos hasta que Dios lo decida. Qué bonito que sea con lo que usted lleva en el corazón, en la sangre, que es la música, ¿no? Claro, 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 es un momento. Uy, Dios mío, sentirse uno con un grupo de trabajo tan bonito. Creo que ahí empiezan las victorias. Cuando tú tienes guerreros, o tú tienes guerreros firmes, yo creo que las batallas se pasan más livianas. Pueden ser batallas fuertes y todo, pero creo que cuando tú tienes un equipo bonito, un equipo dispuesto, un equipo guerrero, un equipo que ama, un equipo que ama tu proyecto, créeme que con ese tipo de guerrero, así sean dos o tres, créeme que tu proyecto será el mejor siempre. Amén. Siempre. Entonces, eso veo también en tus muchachos, ¿sabes? Gracias, gracias. Un grupo bonito, veo un grupo bonito. Me imagino que les ha tocado duro, han venido de abajo. La mayoría no son de acá. Bueno, fíjate, entonces yo sé que aquí está Dios también. Hasta que se pegue esto. Ellos saben que si se pega esta vaina como queremos. No, Iván, ya, ya es una realidad, ya es una realidad. Y yo sé que vienen cosas más bonitas para ustedes. Y sé que nos veremos en otras plataformas mucho más grandes. Yo sé que sí, lo vas a lograr en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así es. Gracias, amigo. Maestro, no se puede ir de aquí sin darme su top. Vamos a hacer un huevo que esto yo creo que no lo hemos hecho con ninguno. Me va a mencionar el top 3 de sus artistas vallenatos. Ok. El top 3 de sus acordeoneros favoritos también. Habla de vieja generación. De todo, o sea, ese es el top de ustedes, de todas las generaciones que existen. Bueno, para mí, para mi top, Diomedes Díaz, Iván Villazón, Poncho Zuleta, Oñate, Beto Zabaleta y Farid. Bueno, me imagino que hay más maestros que de pronto se me escapan. Pero para mí ellos son la columna. Hablando del vallenato, si me voy a la otra época, pues te hablo de Calixto, yo, Alfredo Gutiérrez, Alejo Durán, Luis Enrique Martínez. Hay muchos toques, hay diferentes etapas de la música. ¿Y acordeoneros? Acordeoneros. Para mí, empiezo con Juancho Roy. Espera un momentico, vamos a darle picante a esto. Maestro, dígame el top 3 de los mejores acordeoneros en la historia del vallenato. O sea, el número 1 es el papá de los acordeoneros. Bueno. ¿Usted? No, no. Para mí, bueno, desde mi punto de vista y desde lo que yo he vivido, porque hay personas que han vivido desde otra instancia, son seguidores de otras personas. Bueno, pero para mí es el rebocho y está Juancho Roy. Para mí está El Pollo Irra. Y para mí está alguien que de pronto se fue temprano. Bueno, pero no hablemos de ese. Mejor hablo del que está, que es Emiliano Soleta. Para mí son maestros que están ahí, pero porque me das tres nada más opciones, pero yo te puedo seguir ahí y hay otra cantidad que merecen estar ahí también. Pero como me dejas elegir solo tres, pues te nombro esos tres por el momento. ¿Y por qué no se mete usted ahí en el top 3? Bueno, porque estoy hablando de maestros caballos, de esa generación. Si de pronto me hablas de la nueva generación, ya te hablo de otras personas. Bueno, hábleme de tres de la nueva generación, usted dice, de esta generación. Te hablo de, puedo hablar de la nueva generación, te hablo de Juancho de la Espriella. Una nueva generación. Te hablo de Rolando Echoa. Y de una nueva generación, Dios mío, que tú me la pones bien difícil. Bueno, yo creo que sí entra porque creo yo que también es un señor, pero está joven. Yo creo que es Franco Arbueyes. Es un caballo. Entra ahí dentro de nuestra generación también. Porque no creo que sea tan viejo nuestro, Franco. Y pero habiendo muchos buenos, muchos buenos. O sea, nada más estamos hablando de tres. Está bueno. Pero yo sé que hay muchos. Ya la gente ahí puede. No, no, hay muchos más. Yo sé que ahí van a escribir y faltó este y faltó. Pero como nada más me están dando tres, entonces son tres. Ahí está la explicación. Un aplauso para el maestro Rolando Echoa. Gracias, maestro. Yo de verdad por sacar su tiempo, por venir acá de frente con Dímelo King. No, hermano, créeme que el gusto y el placer es mío de estar aquí en este maravilloso programa. Y yo sé que estás para grandes cosas, hermano. Estás para grandes cosas. Amén. Y sé que nos veremos en otra. Cuando sea más grande, me invita a los otros. No, y usted también tiene que invitarme cuando haga sus eventos. No, ya sabe. Bueno, pero ya está en la secreta. No, que te vas a abrir. Cuando haga el baile, me voy a tirar, maestro. Vamos a traer rollo, que el rollo me dijo que íbamos a ser dueño del piso este para hacer. No, hermano. Para acá no. Maestro, gracias. Gracias a ustedes, muchachos, de todo el equipo de trabajo. Gracias. Que Dios me los bendiga. Y recuerden que el mejor mensaje de Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que Dios me los bendiga a todos. Amén. Familia, y ustedes, gracias a todos los que siempre se conectan a nuestro canal de YouTube. No olviden compartir este contenido en las diferentes redes sociales. Que estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook. ¿En qué, maestro? En Instagram, ya dije. Y en YouTube. Sí, en todas las plataformas digitales. Ustedes van a ver contenido de Rolando Ochoa. No olviden también escuchar su música. Vamos a llevarlo al millón también, ¿no? Sí, vamos para el millón ese. Tiene casi 800 mil seguidores ahí. Esa fue una buena noticia hoy. No me sabía eso. Se llama para el millón. Ahí está toda su música, toda su música. Así que denle ahí el follow también en Spotify al maestro. Gracias, familia. Esto es De Frente con Dímelo Kim. De Frente con Dímelo Kim.